Entra, te abro mi corazón Y lléname con tu amor Inundame, saturame Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Entra, te abro mi corazón Y lléname con tu amor Inundame, saturame Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Alégrate María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Toda historia de amor Hace que el corazón Quiera soñar En toda historia de amor El corazón no solo suspira y se ilusiona En toda historia de amor No faltan las sonrisas No falta la fortaleza En toda historia de amor No faltan los momentos que se recuerdan Y que se vuelven fortaleza en el camino Durante estos días Hemos hablado y compartido Sobre una historia de amor La historia de amor más espectacular De los cielos y la tierra Una historia de amor única Donde nos sorprende el cielo Donde Dios nos sorprende Porque es Él Quien entrega su vida Por amor Por amor a ti Y por amor a mí Y en su entrega Nos ha dado salvación En su entrega Nos ha dado Esperanza Con que facilidad Hermanos míos Decíamos esta tarde El corazón humano se queja por todo Y al quejarse La consecuencia lógica De esa queja Es precisamente Que se pierda La esperanza Pues bien En esta última reflexión De nuestros días de retiro espiritual Quiero invitarles precisamente A que recorramos juntos La historia de lo que celebraremos Para que la esperanza no se marchite Para que la esperanza Siga firme Siga firme Para que la esperanza Siga más viva Que nunca No dejes que el dolor Te robe la esperanza No dejes que las situaciones difíciles Te roben la esperanza No dejes que la indiferencia De algunos Te roben la esperanza No dejes que los problemas de tus hijos Te roben la esperanza No dejes que nada ni nadie Por grave que parezca la situación Te robe la esperanza Porque en esperanza Hemos sido salvados Porque el amor Devuelve la fuerza A nuestro corazón Esta historia de amor Que celebraremos Y que llamamos Triduo Pascual Inicia Con una cena No podía ser De una manera diferente Porque a Jesús le gusta Compartir la mesa Porque compartir la mesa En la Biblia No es otra cosa Que compartir la vida Y lo que Jesús hará En la última cena Es precisamente El inicio El signo primero De lo que hará después Compartirá su vida Entregará Entregará su vida Todo empieza entonces Hermanos míos Con una cena En el ambiente De la familiaridad En el ambiente De compartir la vida Porque comer Siempre es signo De amistad Y de fraternidad Es signo de familia Por eso Se extraña Cada vez más Que podamos en casa Comer juntos A veces ya cada uno Come por su lado Come en su cuarto El otro come en la cocina El otro come en la sala Y se nos ha perdido Espíritu de comunión De cenar juntos De almorzar juntos De desayunar juntos Porque la mesa Siempre será signo De unidad Porque la mesa Será siempre Signo de fraternidad Es la manera Incluso como nosotros En nuestra cultura Nos decimos Que nos queremos Cuando uno quiere a alguien Es normal Invitarlo a comer Y si la amistad Es más profunda Es normal Que uno los invite A la casa A comer con uno No todo el mundo Se invita a la casa A comer Se invita a los amigos De verdad Porque Cuando yo le abro Las puertas De mi casa A alguien De alguna manera Me estoy mostrando Tal cual soy Ustedes Mamás Que tienen hijos Adolescentes Saben Que invitar A alguien A la casa Es todo un riesgo Porque a su hijo No le gusta saludar Porque su hijo A duras penas Le gusta salir De su cuarto Y cuando usted Invita a alguien A su casa Se arriesga A la indiferencia De su hijo Ese hijo Que a duras penas Va a decir Hoy Ese hijo Que a duras penas Va a levantar Las cejas Pero A los amigos Se invita a la casa A los amigos Se invita a la mesa Esta historia de amor Entonces empieza En una cena En una cena Donde no solo Hay comida Donde no solo Hay pan Donde no solo Hay fraternidad Donde no solo Hay amistad Esta historia De amor Que llamamos Triduo Pascual Que llena Nuestro corazón De esperanza Empieza Con una cena Donde además El que invita Se quita el manto Y empieza A lavar Los pies De sus invitados De sus amigos Que historia De amor preciosa Donde Se nos ha invitado Por mucho tiempo A que debemos Acercarnos Delante de Jesús Y entregar A sus pies Nuestros pecados Y entregarle A sus pies Nuestro perfume Fino Pero ahora Es el Es el el que Se inclina Es el el que Se arrodilla Para lavar Los pies De sus amigos Que amor Más perfecto Que la persona Más importante De los cielos Y la tierra Se arrodilla Por ti Se arrodilla Por mi Que no podemos Contemplar Un amor Un amor Más perfecto Que aquel Que se abaja Hasta el extremo De querer Lavar tus pies Y para eso Se hace esclavo Nos han enseñado Que el amor No se mendiga Nos han enseñado Que el amor Se merece Pero Él se hace esclavo Y mendigo De amor Por eso es que Esta historia De amor Es única Por eso es que Esta historia De amor Es la más grande De toda La humanidad Es por eso Que esta Historia De amor Conmueve Al mundo entero Precisamente Porque El Dios De los cielos Y la tierra La palabra Hecha carne Quiere Lavar Nuestros pies Y por eso Nuestro corazón Muchachos Se llena De esperanza La esperanza De saber Que puedo empezar De nuevo Que a pesar De que mis pies Pueden estar Empantanados Por el pecado Por la maldad Del mundo Él quiere Lavar mis pies Para darme La oportunidad De empezar De nuevo Él quiere Lavar mis pies Para que me levante Y para que pueda Vivir mi vida Al máximo Por eso es que Esta historia De amor No podía empezar De una manera Distinta Dios quiere Que tu corazón Este totalmente Limpio Que vivas Con libertad Que recuperes La inocencia Perdida Porque Cuando el amor Renueva tus fuerzas Es mucho más fácil Caminar Sin detenerse Es mucho más fácil Caminar Teniendo la certeza De que ya no hay cadenas De que ya no hay esclavitud De que ahora Solo hay libertad Porque el Quiso Lavar Mis pies El jueves Santo Entonces En esta historia De amor Inicia con un acto Con un acto De ternura Y de humildad Increíblemente El Dios De los cielos El gran Señor Es humilde Como ninguno Donde hay humildad Muchachos Siempre habrá esperanza Porque La humildad Es el antídoto Perfecto Contra el orgullo Donde hay orgullo Siempre habrá amargura Donde hay orgullo Siempre habrá soledad Donde hay orgullo Siempre hay vanagloria Pero donde hay humildad Siempre habrá verdad Siempre habrá vida Donde hay humildad Siempre habrá esperanza Porque la humildad Nos hace nobles Porque la humildad Nos lleva a salir De nuestro egoísmo Y a pensar en el otro El mundo de hoy Necesita No más personas Importantes No más Reconocimientos No más Aplausos El mundo de hoy Necesita Hombres y mujeres Decididos A vivir En humildad Pero la historia No se queda solo En una cena La historia Va mucho más allá La historia De amor Que les estoy contando En este miércoles santo Tiene que ver Precisamente Con que lo que inició Con una cena Llega 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 a su culmen Llega a su culmen Llega a su culmen Cuando Esa misma noche El amigo El que fue acogido Al que le lavaron los pies Ahora sale corriendo Y entrega Entrega Al maestro Porque En medio de la Historia de amor No faltan las dificultades Porque en medio De toda historia De amor No faltan No faltan los tropiezos En toda historia De amor Siempre hay obstáculos Obstáculos Que parecen Imposibles De superar Que parecen Imposibles De sanar Pero curiosamente El primer obstáculo Que se le coloca A Jesús En el camino Es la traición Del amigo Pero eso no detiene Esta historia De amor Porque lo sigue amando A pesar de la traición Como nos sigue amando A nosotros A pesar De que fácilmente Nos alejamos De Él Aunque fácilmente Le damos la espalda Porque el amor De Dios Es un amor Sin condiciones Es un amor Que siempre Permanecerá Es un amor Que nunca va a fallar Es un amor Que nunca se va a ir Es un amor Que permanecerá Siempre Después de la cena Llegó la traición Y la traición Puede Decíamos esta mañana En la homilía La traición Causa dolor Y ese dolor Pudiera ser Perder la esperanza Ese dolor Pudiera ser Perder la ilusión Pero en esta historia Particular de amor Eso no sucede Y por eso Después de una noche Fría De una noche Injusta De una noche De traición Jesús El viernes santo Es condenado Injustamente A muerte Los que Gritaban Bendito el que viene En nombre del Señor Ahora gritaban Barrabás Los que lo escucharon Predicar Incluso familiares De muchos enfermos Que habían sido sanados Ahora Le dan la espalda Pero la historia De amor No se detiene Y continúa Y a pesar De la traición A pesar De las bofetadas A pesar De los golpes A pesar De los latigazos El no se rinde Porque en esta historia De amor No hay un vencido Solo hay un vencedor Y es Jesús Bueno Tal vez si hay un vencido La muerte La oscuridad Las tinieblas El mal Pero Jesús No es vencido Porque precisamente Como decíamos ayer Cuando Él Es levantado En lo alto Injustamente Condenado Pero Queriendo Él Entregar Su vida Porque no se la quitan Es la entrega Es esa la diferencia En esta historia De amor No fue que Jesús Se resignó A que ya lo mataron Él Asumió Con valentía La entrega De su vida Y no No se la Arrebataron La vida Él quiso Entregarla Y en lo alto De ese Golgota Mientras Él Se desangraba Mientras El dolor Físico Era insoportable En ese Momento De dolor En ese Momento De sufrimiento El amor No se detiene El amor Sigue estando Ahí Fiel Bendito Y precioso Golgota Que nos recuerda Que el Dios De los cielos El que me invita A su mesa Ahora se desangra De amor Por mí Por eso Es que la esperanza No defrauda Porque Él Conoce De dolores Porque Él Conoce De traiciones Porque Él Conoce De soledad Y aún Así Nunca Dejó De amarnos Y la Historia Voy Terminando No se Detiene Simplemente O no Termina En el Sepulcro La La historia Va mucho Más allá Aquel día El primero De la semana Aquel día El primero De la semana Cuando todo Parecía Perdido Cuando incluso Sus más allegados Estaban en medio Del dolor En medio De la desesperación Y de la desesperanza La vida La vida Resucitó Resucitó Y si El primer Día De la semana La vida Sorprendió A la humanidad Y desde Y desde ese Día Ustedes Y yo Podemos Levantar Nuestras Manos Y sentir Que el Dios De los Cielos Nos abraza Y nos Da vida Verdadera Y nos Da vida Eterna Que no Naciste O fuiste Creado Para vivir En sombra De muerte Que no Naciste O fuiste Creado Para simplemente Vivir con un Pesimismo En el corazón Que te roban Las ganas De seguir Caminando Que no Dejes Que ningún Problema O ninguna Dificultad Te robe La esperanza Que hay vida Y que si tu corazón Palpita Es porque hay Oportunidad De empezar De nuevo No importa Lo que hayas Hecho No importa Lo que hayas Vivido Si hay vida Y esperanza Porque el que Venció La muerte Porque el que Venció La cruz Nos recuerda En el primer Día de la semana Que siempre Será posible Empezar De nuevo Que no te Resignes Que no te Resignes Que no te Resignes Que no te Resignes A vivir En la Oscuridad Que es hora De vivir En esperanza Que es hora De vivir Con optimismo Porque en esperanza Hemos sido Salvados En esperanza Y por amor Se nos da la oportunidad De sonreír Y de caminar Que historia De amor Más preciosa Historia de amor Donde no faltaron Donde no faltaron Las dificultades Historia de amor Donde se nos recuerda Que a pesar De los pesares Siempre Hay razones Para no Detenerse Quiero terminar Esta reflexión Con un testimonio Que creo que puede Iluminar Muy bien Lo que He querido Compartir Con ustedes Queridos hermanos De Este canal De youtube De la arquidiócesis De manizales Quiero compartir Con ustedes El testimonio De una Jovencita De una jovencita Que El año pasado En semana santa Después de la vigilia Pascual Salió De celebrar Esta ceremonia Tan importante Para los cristianos Para los católicos Es una jovencita De iglesia Una jovencita De fe Y cuando sale De celebrar Como decía La vigilia Pascual Es Secuestrada Por unos hombres Estos hombres No solo La secuestran Sino que Abusan De ella La dejan Medio muerta Tirada En cualquier En cualquier lugar Ella se despierta Va Al hospital Allí es Atendida Pero Las heridas Físicas Son solo El signo De lo que le pasó En el corazón Ella sentía Que Dios Le había fallado Como es posible Que Después de celebrar El misterio De la resurrección Del Señor El Señor No la hubiera Protegido El Señor No la hubiera Ayudado Si ella era Una mujer De fe Es una mujer De fe Que se hizo Dios Me decía Cuando nos Entrevistábamos Y cuando hablábamos Yo sin muchas Palabras Recuerdo Que le dije Cuando estaban Abusando De ti El estaba De nuevo Siendo crucificado En el Golgote El estaba Sufriendo Contigo Y juntos Aquel día Descendieron A los infiernos Pero ese infierno Que viviste No tiene La última Palabra Aquella niña Hace un año Fue violada Secuestrada Y golpeada Después de celebrar La vigilia Pascual Su corazón Estaba destrozado No quería Saber nada De Dios Ni de nadie Pero en medio De aquel dolor Mientras con lágrimas Pudo gritarle A Dios ¿Y dónde estabas? ¿Y dónde estabas? ¿Quién te ayudaste? Entendí Que lo que aquella niña Además de orar Con ella Necesitaba Era un abrazo Porque lo que aquella niña Había sentido Era el desamor Del mundo Incluso el desamor Del cielo Que no era cierto Pero era lo que ella Estaba sintiendo Así que En esta historia Trágica Además de una oración Se necesitaba Un abrazo Y recuerdo Que en aquel abrazo Aquella niña Lloraba Como un recién nacido Parecía Sin consuelo Pero en aquel abrazo Ella entendió Que Dios No le había fallado Que Dios Seguía de su parte Que Dios Seguía Acompañándola Que Dios Quería Consolarla Y devolverle La oportunidad De empezar De nuevo Aquella niña Aquel día En aquel abrazo Entendió Que por grande Fuerte Y terrible Que fue lo que le pasó Esa historia No tenía La última palabra Que todavía Había razones Para seguir Caminando Que todavía Había razones Para no detenerse Que todavía Había razones Para levantarse Porque en aquel abrazo De amor Entendió Que todavía Había Esperanza Porque había Yo no sé Cuál sea tu historia Pero si sé Que por dura Que parezca Si hoy Estás vivo O viva Hay Esperanza Que Dios Que Dios Está de tu parte Que Dios Te acompaña Que Dios Te levanta Que Dios Te ayuda Que Dios Murió por ti Y por mí Y por eso Por esa historia De amor El mundo El mundo se doblega La oscuridad Se disipa La tristeza Llega a su fin La tragedia Ya no grita más Ahora Solo hay vida Ahora Solo Hay Esperanza De repente Te das cuenta Que solo hay dolor Y del mundo Que soñaba Poco queda ya Me parte Ver los diarios Con imágenes De destrucción Y el legado Que has dejado De vivir En el amor Se tiende a escapar De repente Te das cuenta Que falta Perdón Y el disfraz De la mentira Seduciendo Va Por más que arde La madera No quisiera Perder La ilusión De vivir Con la certeza Que a tu lado Nuestra historia Tendrá un gran final Que arda Pero el corazón De tanto dar amor Y se rompan Todas nuestras voces De gritar Que hay esperanza Que caiga Que caiga Pero la tristeza Y la desolación Enciende tu vida Con el fuego De Dios No todo está perdido Yo quiero luchar contigo Ven acá Es hora de empezar Si tiene la fe Si tiene la fe Que nos mantiene Nada nos detiene Todo pasará Que arda Pero el corazón De tanto dar amor Y se rompan Y se rompan Todas nuestras voces Que gritar Que hay esperanza Que caiga Pero la tristeza Y la desolación Enciende tu vida Con el fuego De Dios Todo pasará Todo cambiará Confía en Él Buenas nuevas Vendrán Alégrate María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Esta historia de amor No termina Esta historia de amor Continúa Y continúa En tu corazón Dile sí A la resurrección Dile sí A la esperanza El Señor Este con ustedes Con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Unidos en el Sagrario Unidos en Él Mañana Empezamos temprano La transmisión Del Santo Padre Así que les invitamos A que se conecten Con nosotros En el canal de YouTube Transmitiremos La Misa Crismal Y después A las 11 de la mañana Se transmitirá La última cena Del Santo Padre Y a las 5 de la tarde Desde la Catedral Basílica Nuestro Arzobispo Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez Presidirá La Misa de la Última Cena Únanse a nuestra transmisión Que el Señor Les bendiga Les llene de su gracia De su amor Unidos en el Sagrario Unidos en Él Que arda Que arda Pero el corazón De tanto dar amor Y se rompan Todas nuestras voces De gritar Que hay esperanza Que caiga Pero la tristeza Y la desolación Enciende tu vida Con el fuego Fuego de Dios Todo pasará Todo cambiará Confía en Él Buenas nuevas Vendrán Todas nuestras No 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 Amén.